Los cuerpos de socorro se activan para hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Han sido informados de un fuerte accidente sobre la prolongación de la Masferrer Norte, en San Salvador. Al llegar al lugar, ya habían trasladado a un motociclista. Gravemente lesionado. Mientras que el conductor que lo impactó resultó con golpes leves y lamentó que por una imprudencia su vehículo de lujo quedó hecho chatarra al estrellarse contra dos árboles y un poste del tendido eléctrico. El señor se hizo la U cuando yo venía. Yo venía en este carril y él se tiró hasta mí. Yo frené de un solo. Entonces cuando yo frené de un solo, me jaló la camioneta a la derecha. Bueno, y pues no pasa nada llevando, me tiró a la acera. Y siempre me lo pasé llevando. Y mire, mientras se procesaba la escena del accidente, unos sujetos asaltaban a las personas que se encontraban en el tráfico. La policía los rastrea en este momento en la comunidad Mano de León. La llamada de uno de los afectados decía que eran alrededor de siete malacates con pistolas en mano. Por lo que los aguerridos agentes de la sección táctica operativa avanzan con los fusiles listos para escupir plomo. Y muy sigilosos. En cuestión de minutos retienen a un sospechoso. Pero luego de registrarlo, no le encuentran nada ilícito. La búsqueda de tacuacines continúa. Hasta que en uno de los pasajes, Oscar Pérez, alias El Chino, raspó boleto al tambo luego que le encontraron hierbita mala. Mientras se lo llevan, su madre lamenta que es la tercera vez que lo detienen por el mismo delito. Bueno, hijo mío, que Dios te bendiga. O el diablo, que socorra uno de los dos. Al parecer puede ser uno de los involucrados de los que estaban asaltando en la zona, aprovechando el congestionamiento, la trabazón. Son sujetos oportunistas, pero sí se le ha encontrado droga. Y creo que es reincidente por tercera vez, por el mismo delito. En noviembre salió, hoy se volvió a capturar con lo mismo, con droga. Entonces será remitido también por posesión y tendencia de droga. A los demás amigos de lo ajeno no los encontraron. Pero los de la STO aseguraron que en los próximos días les tendrán la cola pateada con constantes patrullajes. Atilio Urias, código 21.